Y ahí va para toda mi racita guapanera Y esto es Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Y sáquela a bailar mi primo Y esto es Quiquín y los Astros Y abróchase los cinturones, viejón Y esto es Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Y échale compadre Timmy Y esto es Quiquín y los Astros Y esto es Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros